Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy nos vamos de rutilla, vamos a hacer un vlog por aquí. Hemos estado ya en esa playa que veis ahí detrás. Nos hemos dado el primer baño del día después del caminito en coche. Que ahora os pondré algunos planos que he grabado debajo del agua y todo eso. Y vamos a hacer el camino de ronda y vamos a ir hasta la siguiente cala, que es la cala Satuna, que pertenecen al pueblo de Begur, en Girona. Antes de poner los planitos, os voy a decir que me podéis seguir en mis redes sociales. Y si os gustan este tipo de vídeos, pues no tenéis más que apoyarlo dejando un buen like. Dejando en comentarios si os mola este tipo de vídeo y que vaya por ahí descubriendo cosillas, calas, rutillas, etc. Y nada, está por ahí Iraida. Nos hemos venido sin el señor Damon, porque obviamente en las playas estas no se pueden traer animales. Y tampoco es que le guste mucho el agua, así que tampoco se iba a bañar. Y para que pase calor, pues no es plan. Así que nada, vamos a seguir haciendo la rutilla. Y nos vemos después de unos cuantos planitos chulos. Vale, y todo esto es el camino que tenemos que seguir. Para ir a la siguiente cala. Así que vamos con calma, llevamos comidita, llevamos también las mascarillas. Que yo me la he quitado ahora para hablar, porque como veis no hay nadie en todo el camino. Entonces aquí me la puedo quitar. Pero a la que me cruza con gente, como va a ser ahora mismo, me voy a poner la mascarilla. Vale, aquí tenemos otra cala. No sé si la veis, cuando hago un planito, se baja por un montón de escaleras. Y está super chula, es todo de roca. Aquí si os gusta bucear, os recomiendo mucho esto. Los fondos son muy bonitos. Son todos así de roca. Y el agua es una pasada. La cala anterior es la que se llamaba Agua Freda. Agua fría. Y ahora nos dirigimos a Satuna. Igual después si nos aburrimos, bajaremos a esta o no. No lo sé, porque hay muchísimas escaleras. Vale, esta es la playa de Satuna, una de las más famosas de aquí, de Begur. Pero el acceso a estar estringido, como habéis visto o como veréis ahora, está el socorrista haciendo cola. Guardar las distancias de seguridad y con mascarilla todo el mundo, ¿vale? Y ahora que tienen llenas todas las sombrillas, cortan el acceso a la playa. Entonces tienes que irte a otra playa o hacer cola hasta que te toque entrar. Y puedes estar bastante rato. Aquí hay restaurantes, hostales y tal. Está muy bien. Os podéis coger una barca, iros por ahí. Hacer cola hasta que entren, que esto me parece muy bien. Y el socorrista está todo el rato manteniendo a la gente a distancia. Que se espere en su turno bien. Y controlando muy bien el acceso a la playa. La verdad que esto me parece estupendo. Que al menos se pueda disfrutar de la playa en buenas condiciones y sin ponernos en peligro. Como veis ahí detrás está la cola y tal, que lo están haciendo muy bien. Y nada, vamos a volver donde antes para volver a bañarnos y encontrar un sitio para comer. Y ya dejamos Satuna, que es de las más masificadas y de las más famosas que hay aquí en Begur. Y nos vamos por eso, porque hay mucha gente. Nos vamos a hacer cola a pleno sol para entrar a una playa que está chula. Porque es bonita. Pero no vamos a esperar. Así que nos vamos para donde antes. Y supongo que pararemos en algún otro sitio diferente. Y asociaremos también la cara donde vayamos. A ver si bajamos por la de las escaleras. Que tenía buena pinta. Aunque eran bastantes escaleras. O volvemos a la de antes. Así que ahora nos vemos por ahí los cuerpitos finos. Vale, acabamos de estar ahí abajo. Hemos subido por todas las escaleras hasta aquí. Ya hemos comido. Hemos estado ahí un ratito. No sé cómo se llama esta cala. No sé si es la cala fonda. Creo que no. Bueno, no sabemos qué nombre tiene esta calita. Pero está muy bonita. Sí que es un poco más incómoda porque es toda de piedras. Pero bueno, está muy bonita. Si os gusta bucear y todo eso, está muy chula. Y ahora ya nos vamos otra vez para Aigua Freda, que es la primera ahí donde hemos aparcado. Y os recomendamos que aparquéis en alguna playa que no sea Calatuna. Porque ahí está siempre mucho más petao. Y son 15 minutos andando por un caminito bastante agradable y bastante bonito. Desde Aigua Freda hasta la Calatuna. Y nada, que eso, ya os digo, podéis disfrutar de paisajes muy bonitos. Son 15 minutitos por suelo muy bien. Es decir, no es nada difícil para hacer con niños o con lo que sea. Excepto con perros que, como he dicho antes, no se pueden entrar en la playa con perretes. Y ahora, después de comer, lo que he dicho, vamos para Aigua Freda, que es la primera calita donde hemos estado. Y a ver si nos tomamos una cervecita y nos daremos el último chapuzón y nos volveremos para casa. Porque, claro, hemos salido por la mañana y está el Damon solito en casa. Así que no tardaremos mucho más en irnos. Ya sabéis, suscribiros, darle like, comentar qué os parecen este tipo de vídeos si os gustan. Porque a mí me encanta grabarlos. Y hay que aprovechar que todavía se puede salir para grabar este tipo de cosas. Y si queréis más, pues me iré a otros sitios a grabar más cositas guays para vosotros. Porque así de paso, yo también paso el día guay fuera. Y nada, nos vemos ahora con lo que hagamos. Una cosa a resaltar es que casi ninguno de los turistas que hay por aquí, que la mayoría son alemanes y holandeses, al menos por lo que parecía, ninguno lleva mascarilla. Es muy raro ver a algún turista con mascarilla. Y eso, la verdad, que no gusta con la situación en la que estamos. Al menos ya por respeto a los demás deberías ponértela. Y por el bienestar común de todo el mundo. Pero bueno, era eso. Era un apunte que quería hacer. Y ahora, como veis, ya estamos llegando a la primera cala, que es Aiguafreda. Y a ver si hay huequecito para una cervecita. Y nos daremos el último chapuzón. Bueno, ahora toca el momento cervecita. Vale, pues ya estamos en casa. Ya hemos vuelto de pasar el día fuera. Y ahora, bueno, yo espero sinceramente que os haya gustado mucho el vídeo. Me encanta hacer este tipo de vídeos. Y quiero saber también si a vosotros os gusta. Así que ya sabéis, apoyadlo si queréis que traiga más vídeos como este. Enseñándoos sitios guays y todo eso. Así que ahora os voy a dar un par de datos para que sepáis más o menos. Y os voy a explicar un poquito por si algún día queréis ir, que sepáis que os podéis encontrar por allí. Begur está en la provincia de Girona, que está la más al norte de Cataluña. Es decir, por la costa Brava, por el norte costero, digamos. Y en Begur tenemos diversas playas. Digamos que tenemos tres muy cerquita del pueblo, tres arriba y tres abajo. Todas están conectadas por carreteras. Son carreteras un poquito de montaña, digamos, para arriba y para abajo. Todas en buen estado. Casi todas las playas tienen su aparcamiento. Normalmente se pagan en casi todas las playas. La que fuimos nosotros, ya os digo que fueron tres eurillos y aparcas el día entero. Así que está muy bien. En casi todas las playas hay servicios como restaurantes, chiringuitos, por si quieres coger alguna barca y darte una vuelta, alguna lancha o lo que sea. En casi todas las playas existe eso. Y además, si vais a la página web del Ayuntamiento de Begur, que dejaré el link por aquí o en la descripción, os ponen el aforo de las playas. Es decir, si vosotros queréis ir a la playa, por ejemplo, la de Satuna, pues podéis mirar antes de ir por la página web a ver cómo está el aforo. Y si está al 100%, pues os vais a otra playa. Ya está. Es muy fácil llegar hasta allí. Os la recomiendo mucho, tanto si vais con niños, si vais a hacer fotos, si vais a pasar el día. Os lo recomiendo mucho como un día de escapada. Las aguas están turquesas preciosas. Está todo súper, súper bonito y súper cuidado. Y nada, lo dicho. Hasta aquí el vídeo de hoy. No voy a hablar más. Espero que os haya gustado muchísimo. He hecho este vídeo con muchísimo, muchísimo cariño. Es decir, me encanta, hacía tiempo que no pillaba un vídeo con tantas ganas a la hora de editarlo y hacerlo. Así que nada, espero que os guste. ¡Joder con la moto! Así que espero que os guste muchísimo este vídeo. Ponedme en los comentarios qué os parecen los vídeos estos. Y si queréis más, pues yo vendré aquí fuerte y me iré por ahí. Y os enseñaré nuevos sitios. Dejad un buen like. No olvidéis de suscribiros al canal. Deciros que estoy muy contento con el vídeo. Al menos a mí me ha gustado. Así que espero que os guste la mitad de lo que me gusta a mí. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, y si aún sigues por aquí, aquí te dejo el botoncito para que te suscribas y otro vídeo del canal para que sigas disfrutando del buen contenido de fotografía del crack este que tenéis aquí, Oscar DSC. Y ahora sí que sí, me dejo de rollos, me dejo de bromas. Nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía.